Gracias, presidente. Quiero hacer alusión al debate del día de ayer porque considero que la reforma al Sistema General de Participación es demasiado urgente para revisar cómo están las regiones donde precisamente el abandono del Estado es una realidad y las necesidades de la gente. Se nos olvida a quienes vivimos en las ciudades capital de los departamentos, en las ciudades grandes, que es que en todas estas regiones, en estos pueblos, también hay ciudadanos. Hay ciudadanos que sufren la ausencia de los bienes públicos. Pero también es importante resolver una contradicción fundamental. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la descentralización cuando gastan a manos llenas el presupuesto? Si se adelgaza este Estado lleno de burócratas, claro que se aumenta la capacidad de los ingresos disponibles para ser transferidos a las regiones. Debemos entonces preguntarle al gobierno y todos los que apoyan esta reforma en cómo vamos a disminuir el tamaño del Estado central. Desde Juan Manuel Santos no ha disminuido, no ha parado de crecer. Al terminar el mandato del presidente Uribe, quedamos con 13 ministerios. Tenemos 19, ni qué decir, de las consejerías y de las direcciones administrativas que duplican funciones. ¿Qué tal el Ministerio de la Igualdad que ejerce funciones de prosperidad social y del mismo Ministerio del Interior? Petro no solo creó el Ministerio de la Igualdad, sino 21 consulados nuevos, nueve embajadas y una misión especial para Armando Benedetti. Los gastos de funcionamiento pasaron de 211 billones en el 2022 a 308 en el 2023. Impresionante. Hasta dónde hemos llegado. Esta es la famosa burbuja rola con la que el escritor James Robinson definía lo que pasa en esta estructura disfuncional del Estado colombiano y la mala distribución de los recursos. Este debate en el Senado es crucial para introducir ajustes. Y finalmente, vamos a seguir dando las argumentaciones necesarias para respaldar que alcaldes y gobernadores puedan tener un presupuesto con funciones. La educación, la misma seguridad, la policía, la infraestructura, que sean funciones con presupuesto, teniendo en cuenta la preocupación sobre la corrupción en la región. La segunda para la senadora María Fernanda. La preocupación de la corrupción en las regiones que no puede ser el argumento para evitar que se desconcentre ese tamaño, monopolio y control del Estado, porque también hay una corrupción mucho más aberrante en el nivel central. Vamos a sumarnos para que no haya ninguna duda en que se haga bien hecho disminuyendo el tamaño del Estado y dándole la posibilidad a las regiones de generar su propio desarrollo. Muchas gracias. ¿Quién tiene la razón con la reforma al SGP? Aplaudimos que se den pasos en favor de la descentralización que hace 33 años definió la Carta Política. Pero nos preocupa que reformas sin planificación lleven al borde del abismo la salud financiera del país. Se ha armado tremenda garrotera por la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, que ya está a punto de ser aprobada en el Congreso. El país apenas ahora se da cuenta de que le faltan solo dos de ocho debates, como quien dice estaba pasando de agache. Lo que quieren con la reforma es cambiar el monto de recursos que mandan desde Bogotá para que las regiones los utilicen sobre todo en educación, salud y asuntos como agua potable y alcantarillado. A primera vista se puede estar de acuerdo con esa reforma si su interés es que las regiones tengan más recursos para invertirlos en temas sociales y el Estado gaste menos en burocracia del gobierno central. Desde las regiones se ve como un paso que abre camino hacia la descentralización que prometió la Constitución de 1991. Sin embargo, la propuesta les puso los pelos de punta a casi todos los exministros de Hacienda, tanto que escribieron una carta abierta en la que rogaron al Congreso hundir la iniciativa. ¿Qué es lo que cambia? Hasta ahora, de toda la torta de los ingresos corrientes de la nación, impuestos y otros rubros, el gobierno nacional les transfiere a los municipios y departamentos el 23% para que con eso ellos paguen el salario de los maestros y la salud del régimen subsidiado y de los que no están asegurados. La reforma quiere entonces aumentar la tajada de la torta para los municipios y departamentos al 46,5%, es decir, casi la mitad de los ingresos corrientes de la nación. Los expertos economistas que han ayudado a mantener medianamente saludables las finanzas del país prendieron las alarmas y dicen que si hoy no alcanzan los ingresos para costear los gastos inflexibles del presupuesto, los que sí o sí se tienen que pagar, si se llega a aprobar esta reforma al país no tendría como pagar esas obligaciones, tendría que incurrir en mayor deuda y cada año sería más insostenible. En la carta, los 26 expertos que han manejado la economía del país explican que, por ejemplo, en el presupuesto proyectado de 2025, solo para pagar gastos inflexibles, el Estado tiene que destinar el 113% de los ingresos corrientes de la nación. Es decir, no alcanza, y esos 13 puntos de diferencia los debe conseguir con deuda, poco más de 40 billones de pesos. Los exministros reclaman que, más allá de las buenas intenciones que se tengan, las cuentas no dan y el país podría haberse abocado a aumentar su deuda por encima del 71% del PIB y a un déficit superior al menos 10%, un combinado letal para la salud financiera del país. Pero la lectura desde las regiones es otra. Desde aquí pensamos que este puede ser un buen principio para avanzar en la descentralización y ojalá esto nos lleve después a la autonomía fiscal. En una Colombia ideal, por supuesto ojalá el aumento de las transferencias se acompañe del traslado de competencias a departamentos y municipios, de tal suerte que se pueda reducir el Estado-Nación y así no se necesite incurrir en más deuda. La consigna tiene que ser adelgazar la grasa de la burocracia que se acumula desde Bogotá para que las regiones ganen más músculo de inversión, que esta reforma sirva para cerrar las brechas entre las regiones, y una más, que se privilegie a aquellas que están más excluidas. Los congresistas y los ministros de Hacienda y del interior del gobierno Petro acordaron sacar adelante la reforma. Decidieron que el aumento de las transferencias ya no será del 46,5% sino del 39,5%, que habrá una transición no de 10 sino de 12 años para que entre en marcha el proyecto, y que se dará prioridad al cierre de brechas entre las regiones y se presentará una ley de competencias en los próximos seis meses. Es un profundo dilema del Estado. Desde aquí aplaudimos que se den pasos en favor de la descentralización que hace 33 años definió la Carta Política. Pero por otro lado nos preocupa que reformas sin planificación lleven al borde del abismo la salud financiera del país. Si se aprueba la reforma, ¿cómo hará Gustavo Petro para financiar el presupuesto? Si su gobierno ha intentado hacer aprobar una nueva reforma tributaria de 12 billones de pesos y no ha podido, ¿qué hará para conseguir no solo esos 12 billones sino el faltante de 40 billones más para pagar los inflexibles? ¿Acaso se reducirá el tamaño del Estado? No parece, porque por el contrario el costo de la burocracia del Estado central ha aumentado en 20% con Petro. Y todas sus reformas van encaminadas a un Estado más grande y pesado. Entonces, solo le queda la opción de pagar con deuda cuánta deuda resiste el Estado y a qué costo tocaría adquirirla. La idea es buena y bien intencionada. Hay que tener mucho cuidado porque buenas ideas, mal ejecutadas, pueden llevar a resultados no óptimos sino desastrosos. Gracias. Gracias. Gracias.